... El alcalde de CEGIN, José Soria, los concejales Juan Antonio Chico y Felicidad Fernández... ...y el pedáneo Antonio González han sido los encargados de inaugurar esta nueva zona en el Chaparral. Las obras han consistido en este espacio verde, se ha dotado de una zona infantil... ...con su pavimento de caucho, su baranda de seguridad y sus juegos infantiles... ...también lo que en el parque se ha dotado del pavimento con una nueva capa de albero... ...aparte también se ha dotado de mobiliario urbano, bancos, papeleras y una fuente para ver agua... ...también se ha construido una dependencia de aproximadamente unos 15 metros cuadrados... ...también muy demandada, tanto para el uso de la asociación de vecinos como la comisión de fiestas... ...para que a lo largo de todo el año, por los eventos que hacen, pues que la tengan aquí como cantina o como almacén. Estas son las obras que se han realizado aquí en esta pedanía, en este lugar... ...no han sido obras que no las ha hecho ninguna empresa, ya que estas obras se han realizado por personal de la subvención del SED... ...simplemente la inversión que se ha hecho, o lo que ha pagado el instrumento ha sido el material que se ha utilizado aquí en estas obras... ...por lo tanto pues el gasto ha sido bien poco. Las condiciones de vida de las pedanías hay que mejorarlas continuamente... ...pues para que la gente de las pedanías mantenga un nivel de servicios alto con respecto al núcleo urbano de Cejín... ...si no conseguimos eso, pues la verdad es que vivir en las pedanías es complicado... ...y parece que sea una cosa que no tenga importancia, pero estos pequeños detalles... ...de que aquí no hay 200 niños en el Chaparrar... ...pero seguro que hay 10 o 12 o 15 o 20 niños, pues esos 20 niños tienen necesidad de tener este pequeño parque... ...para poder disfrutar del parque, de la pedanía y para poder quedarse en la pedanía... ...y no estar exigiendo a los padres que lo lleven a Cejín o a Bulla o a cualquier otro lado... ...con lo cual es una satisfacción, y me alegro mucho también de esta caseta que tengo a mi espalda... ...porque era una reivindicación de la asociación de vecinos, de la comisión de fiestas especialmente... ...que no tenían nada prácticamente para meter las cosas y para tener una pequeña cantina... ...en esas fechas de agosto especialmente cuando realizan las fiestas, y ya está terminado". Realizado con trabajadores subvencionados por el SEF y una aportación de casi 8.000 euros... ...por parte del ayuntamiento, este espacio cuenta con un parque infantil, una extensa zona de albero y una cantina. El próximo 10 de junio se celebrará en la Plaza de Toros de Cejín el Festival Benéfico Cejín por Lorca. El festival contará con artistas como Raúl, Kináfrica o La Caja de Pandora... ...y será presentado por la actriz Beatriz Rico. Desde el primer momento en el que aconteció este trágico suceso en Lorca... ...pues nos pusimos a trabajar no solo desde el ayuntamiento de Cejín, sino desde varios colectivos de nuestro municipio... ...pues para mostrar nuestra solidaridad al pueblo de Lorca, a los damnificados... ...y como no, pues todas las personas que han perdido su casa o que han perdido algún familiar. Acciones como las que está llevando a cabo Cáritas y otras que se hicieron desde el ayuntamiento también... ...abriendo cuentas para estos donativos, pues son algunas de las muestras de esta solidaridad o de este trabajo. Lo que hacemos ahora concretamente que es, pues aprovechar un formato que nos ha funcionado muy bien... ...en esos festivandos que tradicionalmente se celebran el día 12 de septiembre en nuestra localidad... ...pues para hacer un festival de ese tipo e intentar que venga cuanto más gente mejor... ...para recaudar fondos para esta misma causa. Hemos conseguido que artistas de los que habitualmente han venido al festivando... ...o que han participado en Cejín en otros conciertos a lo largo de los últimos años... ...pues vengan desinteresadamente, lo que tenemos que agradecer enormemente... ...ya que prácticamente la totalidad del dinero que se ingrese ese día, pues va a ir destinada a este fin. Las entradas están ya a la venta en los lugares habituales, en Cejín, en la Casa de la Cultura... ...y en el Pab Tránsito y también en Caravaca, Moratalla, Bullas, Calasparra y Moratalla... ...en los sitios donde habitualmente se ponen las entradas de los conciertos que se llevan a cabo en Cejín. Las entradas tienen un precio de 10 euros y con ellas se entrarán en el sorteo... ...de un viaje para dos personas a la República Dominicana. El alcalde de Cejín, José Soria y los concejales Nicolás del Toro y Juan Antonio Chico... ...han visitado el Museo Arqueológico de la localidad para comprobar las labores... ...de restauración realizadas en la fachada del mismo. Ha quedado muy bonita, nosotros estamos muy contentos desde la Concejalía de Cultura... ...porque han quedado tanto la fachada del museo como la del archivo, han quedado ya... ...como se merece este tipo de edificio, este tipo de palacio. Darle gracias a todo el personal que ha estado trabajando aquí en esta fachada... ...porque han hecho un trabajo muy profesional. Ver cómo está ya la plaza del Castillo, ver cómo está esta fachada del museo... ...de luego un verdadero privilegio, el museo, el archivo histórico... ...cualquiera que venga aquí dice, aquí hay que volver... ...esto es lo que intentamos, que la gente que venga vuelva... ...al final ese enfoque turístico que queremos darle a Cejín... ...a través de estos pequeños detalles se nota. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!